Con el objetivo de atender a los requerimientos de vecinos por dotar de iluminación en ciertos puntos oscuros de la ciudad que genera un clima de inseguridad, es que cada año la Municipalidad de Coyhaique presupuesta la adquisición de luminarias LED para reforzar la buena visibilidad en espacios públicos. Así lo explicó el alcalde Alejandro Guala, quien junto a dirigentes hicieron un recorrido por la zona para hacer entrega oficial a este urgente requerimiento. Significa primero dar seguridad a la gente que vive en estos sectores, terminar con prácticas que son hasta delincuenciales en algunos casos, para terminar con microbasurales, para ir recuperando los espacios, porque estos espacios no pueden seguir como terrenos baldíos donde simplemente no se haga nada porque está en medio de una población, todo lo contrario. Nuestro desafío hoy día es, ya terminamos con la colocación de la luminaria que va a permitir dar seguridad a los vecinos. Ahora nuestro desafío es poder seguir con una infraestructura adecuada de este lugar. Hay que señalar que a través de la organización de sus dirigentes, Jorge Díaz y Angélica Campos evidenciaron al alcalde Alejandro Guala el mal uso que le estaban dando ciertas personas a esta intersección donde actualmente existe un área verde sin equipamiento público. Es por ello que valoraron el ser escuchados. Esto es una tremenda ayuda para nuestros vecinos y como usted dijo recién, para el foco de delincuencia ya esto, para ellos ya no va a existir. Y nosotros como, yo como presidente de la Odear o Chica, hace poco tiempo tuvimos igual la inauguración de las luminarias y el foco de delincuencia ya había desaparecido. Entonces yo creo que aquí ya va a pasar lo mismo. Yo como mamá agradecí a estos espacios que se iluminen, porque aquí nosotros de partida siempre trabajamos con el tema del foco de delincuencia. Por eso hay que aprovechar súper bien los espacios, sobre todo estos espacios donde se pueden trabajar proyectos hermosos junto con la comunidad. Así que yo agradecí al municipio que se hagan estas cosas. Recién vine a la inauguración de aquí del sector alto de la luminaria, un parque muy bonito. La gestión del municipio sobre este requerimiento también llegó a otro punto de la ciudad, a unos pasos de la multicancha y plazoleta relámpago en la población Gabriela Amistral, en donde debido a la oscuridad era usado para beber alcohol, por parejas, también se utilizaba para asaltar a transeúntes, entre otras situaciones complejas. En este lugar se colocaron cuatro luminarias tipo LED, de gran tamaño por un monto aproximado de 3.600.000. El alcalde Alejandro Guala recordó que requerimientos de este tipo ya han sido abordados anteriormente por la Unidad de Medio Ambiente y Servicios del municipio, a través de la concesión de mantención de alumbrado público, en donde se pudieron resolver exitosamente en sectores rurales y periurbanos, como lo fue en el camino hacia El Claro, Villajara, Arroyo El Gato, entre otros más.